El infante don Juan Manuel El conde Lucanor Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Cuento número 22 Lo que sucedió al león y al toro Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así Patronio, tengo un amigo muy poderoso y muy ilustre Del que hasta ahora solo he recibido favores Pero me dicen que no solo he perdido su estimación Sino que además busca motivos para venir contra mí Por eso tengo dos grandes preocupaciones Si se levanta contra mí me puede ser muy perjudicial Y si por otra parte descubre mis sospechas y mi alejamiento Él hará otro tanto Por lo cual nuestras desavenencias irán en aumento Y romperemos nuestra amistad Por la gran confianza que siempre me habéis merecido Os ruego que me aconsejéis lo más prudente para mí en este asunto Señor conde Lucanor Dijo Patronio Para que podáis evitaros todo eso Me gustaría que supierais lo que sucedió al león y al toro El conde le rogó que se lo contara Señor conde Lucanor Dijo Patronio El león y el toro eran muy amigos Y como los dos son muy fuertes y poderosos Dominaban y sometían a los demás animales Pues el león ayudado por el toro Reinaba sobre todos los animales que comen carne Y el toro con la ayuda del león Lo hacía sobre todos los que comen hierba Cuando todos los animales comprendieron Que el león y el toro los dominaban por la ayuda Que se prestaban el uno al otro Y que ello les producía graves daños Hablaron entre sí para ver la forma de acabar con su tiranía Vieron que si lograban desavenir al león y al toro Podrían romper el yugo de su dominio Por lo cual los animales rogaron a la zorra y al carnero Que eran los privados del león y del toro respectivamente Que buscasen el medio de romper su alianza La zorra y el carnero prometieron hacer cuanto pudiesen para conseguirlo La zorra, consejera del león Pidió al oso que es el animal más fuerte y poderoso de los que comen carne Después del león Que le dijera a éste Como el toro hacía ya tiempo que buscaba hacerle mucho daño Por lo cual, y aunque no fuera verdad Pues se lo habían dicho ya hacía varios días Debía estar precavido Lo mismo dijo el carnero, consejero del toro Al caballo, que es el animal más fuerte Entre los que se alimentan de hierba después del toro El oso y el caballo dieron este aviso al león y al toro Que aunque no lo creyeron del todo Pues algo sospechaban de quienes eran casi tan fuertes como ellos Creyendo que buscaban su desavenencia No por ello dejaron de sentir cierto recelo mutuo Por lo cual los dos, león y toro Hablaron con la zorra y con el carnero Que eran sus privados Estos dijeron a sus señores que Quizás el oso y el caballo Les habían contado aquello para engañarlos Pero no obstante Les aconsejaban observar bien dichos y hechos Que de allí en adelante hicieran El león y el toro Para que cada uno obrase Según lo que viera en el otro Al oír esto Creció la sospecha entre el león y el toro Por lo que los demás animales Viendo que aquellos empezaban a recelar el uno del otro Empezaron a propagar abiertamente Sus desconfianzas Que sin duda eran debidas a la mala intención Que cada uno guardaba contra el otro La zorra y el carnero Que sólo buscaban su conveniencia Como falsos consejeros Y habían olvidado la lealtad que debían a sus señores En lugar de decirles la verdad Los engañaron Tantas veces previnieron al uno contra el otro Que la amistad entre el león y el toro Se trocó en mutua aversión Los animales al verlos así enemistados Pidieron una y otra vez a sus jefes Que entrasen en guerra Y aunque les daban a entender Que sólo miraban por sus intereses Buscaban los propios Haciendo y consiguiendo Que todo el daño cayese Sobre el león y el toro Y así acabó esta lucha Aunque el león hizo más daño al toro Disminuyendo mucho su poder y su autoridad Salió él tan debilitado Que ya nunca pudo ejercer Su dominio sobre los otros animales De su especie Ni sobre los de otras distintas Ni cogerlos para sí como antes Así Dado que el león y el toro No comprendieron que gracias a su amistad Y a la ayuda que se prestaban el uno al otro Eran respetados y temidos Por el resto de los animales Y porque no supieron conservar su alianza Desoyendo los malos consejos que les daban Quienes querían sacudirse su yugo Y conseguir en cambio que fueran El león y el toro los sometidos Estos quedaron tan debilitados Que si antes eran ellos señores y dominadores Luego fueron ellos Los sojuzgados Vos, señor conde Lucanor Evitad que quienes os hacen Sospechar de vuestro amigo Consigan que rompáis con él Como hicieron los animales Con el león y el toro Por ello Os aconsejo que si ese amigo vuestro Es persona leal Y siempre os ha favorecido Con buenas obras Dando buenas pruebas De su lealtad Y si tenéis con él La misma confianza Que con un buen hijo O con un buen hermano No creáis nada Que os digan en su contra Por el contrario Será mejor que le digáis Las críticas que os hagan de él Con la seguridad De que os contará Las que le lleguen de vos Castigando además A quienes hurdan esas mentiras Para que otros No se atrevan a levantar Falsos testimonios Pero si se trata de una persona Que cuenta con vuestra amistad Solo por un tiempo O por necesidad O solo casualmente No hagáis ni digáis nada Que pueda llevarle a pensar Que sospecháis de él O que podéis retirarle vuestro favor Mas disimulad sus errores Que de ninguna manera Podrá haceros tanto daño Que no podáis prevenirlo Con tiempo suficiente Como sería El que recibiríais Si rompéis Vuestra alianza Por escuchar a los malos consejeros Como ocurrió en el cuento Además a ese amigo Hacedle ver Con buenas palabras Cuán necesaria es La colaboración mutua Y recíproca Para él y para vos Así Haciéndole mercedes y favores Y mostrándole Vuestra buena disposición No recelando de él Sin motivo No creyendo A los envidiosos Y embusteros Y demostrándole Que tanto necesitáis Su ayuda Como él la vuestra Durará la amistad Entre los dos Y ninguno caerá En el error En que cayeron Con el león Y el toro Lo que le llevó A perder Todo su dominio Sobre los demás Animales Al conde Le gustó mucho Este consejo De patronio Obró de acuerdo Con sus enseñanzas Y le fue muy bien Y viendo don Juan Que el cuento Era muy bueno Lo mandó a escribir En el libro E hizo unos versos Que dicen así Por dichos Y por obras De algunos mentirosos No rompas Tu amistad Con hombres Provechosos Fin del Cuento Número 22 El infante Don Juan Manuel El conte Lucanor Leído Interpretado Y editado Por Moisés De las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVox Youtube Y Spotify Adquiere Mis novelas En Amazon Los degree De iVox Los Registretes Los Dog regelas Subtitles Subtitles Adqupecially Suspéndrez curlas Membrán